Hola mi gente, estamos aquí desde mi casa con un tema que va a salir nuevecito para todos ustedes Con Novel, La Estrella Musical, Asi en el Supersónico y a Ian White Para todas las niñas que les gusta el reggaeton, espero que les guste La Estrella Musical Desde que llegaste a la disco No me paras de mirar ¿Será que yo te gusto? Tenemos que hablar Yo sé que tú quieres tocarme Yo sé que tú quieres besarme Entonces vamos, no pierdas el tiempo La noche es corta y se nos va el momento Yo sé que tú quieres tocarme Yo sé que tú quieres besarme Entonces vamos, no pierdas el tiempo La noche es corta y se nos va el momento Va pasando mucho tiempo, desde la última vez que la visto encontré Unos ojos tan bellos Es que me pones mal Porque eres tan sensual Y siento que no puedo parar Eres la chica ideal Y me vuelves loco Cada vez que te veo, cada vez que te toco Tú me descontrolas Yo sé que tú quieres tocarme Yo sé que tú quieres besarme Entonces vamos, no pierdas el tiempo La noche es corta y se nos va el momento Yo sé que tú quieres tocarme Yo sé que tú quieres besarme Tócame Entonces vamos, no pierdas el tiempo La noche es corta y se nos va el momento Yo solo quiero un beso Y sentir el roce de tu cuerpo Dale, vamos a hacerlo fuego lento, bebé Tú me seduces con tus movimientos Y con tus besos dibujas mi piel Tú sabes bien que el tiempo es corto Aprovechalo Que yo también estoy a punto de sentir el deseo Dale, bebé Ven, tócame Quiero sentir el fuego una y otra vez Yo sé que tú quieres tocarme Yo sé que tú quieres besarme Entonces vamos, no pierdas el tiempo La noche es corta y se nos va el momento Yo sé que tú quieres tocarme Yo sé que tú quieres besarme Entonces vamos, no pierdas el tiempo La noche es corta y se nos va el momento Cantándole al amor Adrián Guay Con estrella musical Para todas las mujeres latinas Para todas las mujeres latinas Así el es supersónico Tú sabes cómo lo hacemos, mami Yo sé que tú quieres tocarme Yo sé que tú quieres besarme Entonces vamos, no pierdas el tiempo La noche es corta y se nos va el momento Yo sé que tú quieres tocarme Yo sé que tú quieres besarme Entonces vamos, no pierdas el tiempo La noche es corta y se nos va el momento En la noche es corta y se nos va el momento Él te quiere bailar Gracias.